Bueno, hubo un corte y como les explicaba no tengo bastante espacio en el celular espacio de memoria entonces se llena y corto entonces sigamos acá lo que les iba diciendo le aplicamos colbón buen colbón y le pegamos la tela le pegamos la tela entonces ya queda así con esa textura después los terminamos con la pintura hay que saberle quitar los sobrantes de tela y todo eso pero se hace así es algo sencillo que también se puede aplicar se le puede hacer para una una parrilla de un auto que son bien parecidos así como el rombos se puede hacer de esa misma forma ya lo puede pegar solo un cartón u otra cosa vuelvo y les digo lo de las ruedas aquí también bueno, están sin terminar son un borrador todavía los terminados se dan al final cuando uno ya comienza cuando ya tiene casi todo para que quede bien bonito lo de las ruedas esto voy a hacer un video voy a hacer un video donde vamos a explicar bien todo, 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 todo desde cortarla en el pedazo de madera pulirlas lijarlas hacerles el labrado la marcación y todos esos tornillos y los huequitos de ventilación y las puertas no sé si alcancen a ver este es una forma de hacerlas hay dos formas como hasta tres formas pero ya depende de la puerta por ejemplo este es un a ver si se puede a ver a ver a ver a ver a ver listo listo y esto va anclado a la puerta va a ir metido aquí no, está ahorita este está sobre un eje ah Ricardo pero eso no se ve bien pulido no los terminados se hacen al final ¿por qué? porque uno se pone a darle unos terminados bien finitos y en cualquier momento se mancha o algo así o se toca hacerle alguna corrección y de qué sirvió lo pulido al principio entonces uno trata puliluya cuando tenga la mayoría de cosas y bueno este es otro video ajá ah algunos accesorios digamos esto es lo de la lo de la puerta está hecho en en plástico es la serbatana y y los más esos sí son alambres alambre este es en plástico ah que no se ve cromado es que no solo está pintadito lo mismo que la la persiana está medio y el bomber está medio pintado igual que los bombillos para ir teniendo una idea si se va viendo si se está apareciendo o no se está apareciendo este lleva va a llevar licuadoras acá tiene cornetas y varios cositos bueno ojalá les haya ayudado aclarar algunas cosas y no veo que hay interés en lo de los videos y cada vez nos vamos puliendo la verdad yo sí para esto soy un poquito malo para hacer videos y para hablar ahora han notado que yo hablando como que no me hace expresar como parezco tartamo pero no importa bueno lo importante es que vamos a trabajar un poco más le voy a mostrar un poquito del desorden un poco de desorden es difícil arreglar trabajando que por qué no arregla eso si es que uno lo puede arreglar pero después digo yo he dejado por aquí una piecita y se perdió que por qué no lo guardan en cajitas si se puede guardar en cajitas pero hasta que no termine un carro no alzo todo el reguero que he hecho pues soy yo adiós